Para que al movimiento sindical se siga fortaleciendo con nuevos dirigentes sindicales, mucha juventud y eso para nosotros es fundamental por todo el tema del recambio. Y bueno, este comienzo que está bueno y que está lindo, con un intercambio importante que ya se empezó a hacer a partir de las 9 de la mañana, con la presencia de los equipos de trabajo de la región también para que ya comiencen a establecer el vínculo. Bueno, eso nos motiva y creemos que hasta octubre vamos a estar trabajando fundamentalmente en la capacitación y en la formación de nuevos dirigentes para el movimiento sindical. Creemos en ese sentido que la región con esto se está potenciando. Cada plenario departamental que decidió y cada sindicato que decidió proponer compañeros para la formación en la escuela superior, creo que van por el buen camino de la renovación sobre todo del movimiento sindical. Y eso para nosotros es fundamental. ¡Gracias!